Buenas tardes chicos, les voy a escribir aquí. Buenas tardes, y ahora, ya estoy aquí transmitiendo, pero no sé, me confirman por favor si ya me miro. Ay, gracias, realmente me perdona, pero no sé qué pasó, no sé qué pasó, fíjense que hasta les mandé la carita esa del divorcio de la abogada y les mandé fotos, ya llevaba 15 minutos casi, 12 minutos y pico de transmisión. Ay, no, perdonen ustedes, de repente andaba en otra sección, no sabría decirles qué me pasó, no sé, voy a arreglar aquí, bueno, hoy sí, lo peor que ya avanzamos en el tiempo, vamos a ver qué hora es, ya tres menos cuarto. Bueno, les voy a dar hasta donde pueda, bueno, fíjense que, buenas tardes, muchas gracias por avisarme, ahorita sí ya llevamos un minuto 23 segundos de transmisión. Hoy sí me miran, hoy sí me ven, hoy sí me ven, no sé realmente qué pasó, yo ya llevaba más de 12 minutos de transmisión, disculpen ustedes, pero vamos a empezar, vamos a empezar, mis disculpas, algo presioné por ahí, no sé, no sé, bueno, entonces vamos a empezar, hoy sí pues hago la clase, muchas gracias y gracias por, ah, muchas gracias, gracias por sus mensajes, gracias, gracias, muy amables, gracias, 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 les agradezco mucho, bueno, vamos a empezar, hoy vamos a ver dos temas, ya van a ver que son bien interesantes, de por sí el derecho de familia es muy interesante, pero hoy vamos a ver dos temas específicos, por eso les mandé la carita de la abogada ahí, cuando le dice, qué es lo que, en la carita de la abogada, cuando les dice, vamos a ver, abogada, solo venía a avisarle que ya no quiero divorciarme, ¿verdad? Es que mi esposo ya me prometió que va a cambiar y ahí está la carita de la abogada, entonces también aplica para los abogados, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque hoy vamos a ver el tema de modificación y disolución del matrimonio, en realidad el matrimonio se modifica a través de una separación y se disuelve a través del divorcio, Entonces, en primer lugar, vamos entendiendo que separación y divorcio de ninguna manera es igual, por lo que sí sucede es que nuestra legislación civil, es decir, sí tiene artículos que aplican, que aplican tanto para la figura de la separación como para la figura del divorcio, Por ejemplo, el artículo 155, que regula todo el tema, las causales para obtener el divorcio cuando uno de los cónyuges no está de acuerdo, ese artículo 155 lo aplicamos tanto para la separación como para el divorcio. Y tanto la separación como el divorcio también tiene efectos propios, ¿sí? Cada institución lo vamos a ver, yo les voy ejemplificando ahorita, pero también hay efectos propios que pertenecen a cada una de las figuras, por ejemplo, hay efectos propios que se aplican para la separación, efectos propios que se aplican para el divorcio, y hay artículos o efectos comunes que aplican tanto a la separación como para el divorcio, fíjense. Entonces, ahí en su guía número 51, encontramos la modificación del matrimonio, la separación. Tenemos una definición ahí del maestro Planeo Riper y tenemos la definición legal que aparece en el artículo 153 del Código Civil. La separación también es conocida como separación de cuerpos o separación de personas, también se le conoce con ese nombre. De acuerdo entonces al artículo 153, pues el matrimonio se modifica por la separación y se disuelve por el divorcio. Entonces, mire, todo esto está en las guías, pero lo importante es mejor ir subrayando uno su código y haciendo las anotaciones respectivas. Yo les transcribo en cada una de las guías los artículos de acuerdo al desarrollo del tema, ¿verdad? Pero todo está ahí en el Código Civil. ¿En qué formas puede declararse la separación? Se puede declarar por mutuo acuerdo de los cónyuges, es decir, cuando ambos cónyuges prestan su consentimiento y están de acuerdo, ¿verdad? Están conformes en solicitar y que se les declare la separación. Pero también la separación se puede realizar por voluntad de uno de ellos, de los cónyuges, mediante causa determinada. ¿Y cuáles son esas causas determinadas? Esas causas las encontramos en el artículo 155 y aplica también tanto para la separación como para el divorcio. Ya lo vamos a ir bien. Entonces, cuando se trata, ¿en qué consiste una separación por voluntad de uno de ellos mediante causa determinada? En que solo uno de los cónyuges está de acuerdo y quiere solicitar y solicita, mejor dicho, la separación, pero el otro cónyuge no está de acuerdo y para ello él debe de, el cónyuge que desea el divorcio, la separación, perdón, debe de invocar cualquiera de las causas que están reguladas en el artículo 155. En ese caso, no hay que cumplir con algún tiempo estipulado para solicitar la separación. En cambio, cuando la separación es por mutuo acuerdo en los cónyuges, es decir, están conformes en separarse y prestan su consentimiento, pues esa separación no puede ser declarada si no han cumplido un año de haberse celebrado el matrimonio. Entonces, repito, cuando la separación es por mutuo acuerdo de conformidad con la ley, entonces los cónyuges no podrán pedirse sino después de un año contado desde la fecha en que se celebró el matrimonio y ahí lo tenemos en el artículo 154. Para esto también aplica la ley de tribunales de familia, ya vimos que en su artículo segundo, enumera los casos que corresponden a la jurisdicción de los tribunales de familia en los asuntos y controversias cualquiera que sea su cuantía. Entonces, cuando hablamos de una separación por causal determinada, es jurisdicción específica de los tribunales de familia y ahí debe tramitarse. Pero, vamos a ver que hay una competencia específica ahí, pero para el divorcio voluntario, después lo veremos. Bueno, entonces repito, a través de la separación solo modificamos el matrimonio, pero este subsiste. Y para ello vamos a ver entonces el artículo 159 del Código Civil, en donde se regulan los efectos civiles comunes, pero de la separación y el divorcio. Es decir, este artículo 159 aplica para ambas figuras, ya se fijaron, igual que el 154, igual que el segundo de la ley de tribunales de familia, igual que el 159 y vamos a ir viendo también que el 155. Entonces, ¿qué efecto produce la separación o el divorcio? Por eso tenemos los efectos comunes ahí en el artículo 159. Pues, en primer lugar, son efectos comunes. Por favor, subrayan eso y lo anotan. Comunes significa que lo aplicamos tanto a la separación como al divorcio. Entonces, tenemos que, en primer lugar, ese efecto común de la separación y el divorcio, la liquidación del patrimonio conyugal. ¿Se recuerdan ustedes cuando vimos el régimen económico del matrimonio? A esto se refiere. Y se puede solicitar la liquidación del patrimonio conyugal, tanto en la separación como en el divorcio. Luego, tenemos el derecho de alimentos a favor del cónyuge inculpable. En su caso, ¿verdad? Es decir, si hubo una infidelidad de parte de un cónyuge, si hubo malos tratamientos de parte de uno de ellos también, entonces el cónyuge inculpable puede solicitar la separación o el divorcio y tiene derecho de alimentos para él y tiene derecho a ser alimentado, ¿verdad? Alimentos para él y obviamente para sus hijos. También es efecto común de la separación y el divorcio la suspensión o pérdida de la patria potestad cuando la causal de la separación o el divorcio, pues, la lleve expresa, ¿verdad?, de parte interesada. Esta tiene relación con el ejercicio de la patria potestad y puede ser hasta una causal, de acuerdo al artículo 273 y 274 del Código Civil, puede ser causal para suspender a los padres en el ejercicio de la patria potestad o bien que se pierda la misma. Los temas de patria potestad también van a ser analizados en posteriores transmisiones. Pero al analizar nosotros las 15 causales que vamos a ver a continuación, las 15 causales que pueden invocarse para obtener la separación o divorcio por voluntad de uno de ellos, pues, se pueden invocar una o varias causales al mismo tiempo para solicitar esa separación que lo estamos viendo en el presente caso. Entonces, repito, existen artículos que son aplicables tanto a la separación como al divorcio, ¿verdad? Y uno de ellos es el artículo 159 que acabamos de leer y el 154. Los efectos propios de la separación, ya vimos que hay efectos comunes, pero hay efectos propios de esa institución, o sea, de la modificación del matrimonio, que es a través de la separación. ¿Y cuál es ese efecto propio de la separación? Veamos ese artículo 160. Son efectos propios de la separación, además de la subsistencia del vínculo conyugal, los siguientes. ¿Qué significa eso? Significa que como a través de la separación solo modificamos el matrimonio, el matrimonio entonces subsiste, está vigente, porque solo fue modificado, no se ha disuelto a través del divorcio. Como solo están separados, todavía están casados, ¿verdad? Entonces, el efecto propio es, en primer lugar, además de ese, que el matrimonio subsiste, el vínculo conyugal ahí está presente. Ustedes tal vez han escuchado en alguna oportunidad que dicen, ay, yo ya tengo más de 10 años de no vivir con mi marido. Entonces, el divorcio es automático. Pues les cuento que no hay divorcios automáticos. Los divorcios tienen que ser solicitados y declarados por juez competente. Eso de que ya tengo 10 años y que no lo miro desde hace 20 años y que no sé qué y que no sé cuándo, esos divorcios no existen porque tienen, piensan comúnmente las personas que existen divorcios automáticos. Y no, ¿verdad? Ni que fuera cajero pagado por ahí o tarjeta de débito para que automáticamente. No, el divorcio, repito, tiene que ser declarado por juez competente, ¿verdad? Entonces, debe de existir una sentencia de divorcio. ¿Se recuerdan ustedes cuando vimos los matrimonios y vimos el matrimonio del contrayente que fue casado? Uno de los requisitos es que tenía que presentar el documento que acreditara que estaba divorciado. Es decir, su sentencia de divorcio. Y que además tenía que acreditar que estaban garantizados los alimentos de los hijos que hubiese tenido en su primer matrimonio. Bueno, pues entonces, además de la existencia del matrimonio, resulta que hay efecto propio en la separación, que es el derecho del cónyuge inculpable a la sucesión intestada del otro cónyuge. ¿Qué significa sucesión intestada? Es la sucesión que procede a falta de testamento. Y el cónyuge con los hijos adoptivos, todos los hijos ocupan el primer lugar en la sucesión intestada. Si solo se encuentran separados, subsiste ese derecho a la sucesión intestada del cónyuge que queda vivo, por supuesto. Y la mujer, pues tiene el derecho de continuar utilizando el apellido del marido. Si es que lo usaba, ¿verdad? Porque recuerden que, perdón, recuerden que el derecho a utilizar el apellido, agregar a mi nombre el apellido de mi cónyuge es únicamente un derecho más no una obligación. Pero en este caso, como el vínculo matrimonial subsiste, es decir, continúan casados, entonces resulta que, tan lindos sus mensajes, chicos, resulta entonces que la mujer puede seguir utilizando el apellido de su cónyuge, aunque tenga 15 años de estar separada de él, ¿verdad? Pero es un efecto del matrimonio y ella lo puede usar. Entonces, esa guía número 51, miren, en su primera columna tenemos la definición de la separación, en la segunda las formas en que puede declararse, y luego ya tenemos los efectos tanto comunes, que aplican tanto a la separación como al divorcio, como los efectos propios de la separación. Ahora bien, ¿cuáles son las clases de separación? Existen varias clases de separación. En primer lugar está la separación de hecho, es decir, que los cónyuges abandonan, uno de los cónyuges, ¿verdad? O cada uno de los cónyuges abandona el hogar conyugal o de común acuerdo también, ¿verdad? Y cesa la vida en común y cada quien hace su vida por el lugar que más le conviene. En la separación de hecho, resulta que no existe ninguna resolución de tribunal competente, es decir, una resolución judicial. Vamos a ver aquí, ¿alguien mandó un mensaje? Entonces, muchas gracias, gracias. Entonces, repito, en la separación de hecho, los cónyuges deciden dividir sus vidas, ¿verdad?, del hogar conyugal y subsiste siempre el vínculo matrimonial, pero no existe ninguna resolución de carácter judicial que declare la separación. En cambio, en la separación legal, ahí sí existe una resolución judicial, es decir, es declarada judicialmente, modifica el matrimonio, entonces ya no existe ese ánimo de permanencia de la unión conyugal y han cambiado los fines de su matrimonio porque ya no tienen como fin vivir juntos el auxilio recíproco, ¿verdad? en todos los fines regulados en el artículo 78. Pero, como les repito, aquí existe una resolución judicial, es decir, una resolución dictada por juez competente. Por eso se llama separación legal. Luego tenemos la separación por mutuo acuerdo de los cónyuges o una separación voluntaria, porque ambos cónyuges coinciden y toman el acuerdo y la decisión de separarse, ¿verdad?, porque ellos consideran que es lo más conveniente para la modificación de su matrimonio. Entonces, no hay ninguna declaración judicial ahí porque, repito, es de carácter voluntario. Ahora, cuando deciden separarse porque hay infidelidad, porque hay malos tratamientos de obra, porque uno de los cónyuges atenta contra la vida del otro o disipa la hacienda doméstica o corrompe a los hijos menores de edad, entonces ahí sí hay causales de la regulación en el artículo 155 para solicitar la separación, pero mediante causa determinada y ya sabemos que a través de los tribunales de familia que de acuerdo con el artículo segundo de esta ley de tribunales de familia, estos juzgados son los que tienen competencia para regular el tema de la separación por causa determinada. En el artículo 154 lo encontramos regulado en las clases de, en la, perdón, en las formas en que puede ser declarada la separación y también en el 163, porque en el 163, de acuerdo al artículo 163, perdón, debe presentarse ante el juez un proyecto de convenio, de convenio y ahí nos indica sobre qué puntos ha de llegarse a ese convenio que está en el artículo 163 y ya lo vamos a ver. Luego pasamos entonces hasta nuestra guía número 53. Ya no, ya no hubo problemas con la transmisión, ¿verdad, patojos? Bueno, pasemos ahora a nuestra guía conceptual número 53, por favor. En la guía conceptual número 53 transcribí el artículo 155 que regula las causas comunes. Miren, no olviden que hay temas comunes, o sea, aplicables para la separación o el divorcio, ¿verdad? Y transcribí ese artículo 155 en dos hojitas y producto de ello son las guías conceptuales 53 y 54. ¿Por qué? Porque en su artículo 155 del Código Civil tienen un gran listado, ¿verdad? Entonces yo aquí voy a ir enumerando y explicando cada una. Pero es el mismo artículo 155, solo que yo lo hice en cuadritos para facilitar la lectura y en su Código Civil pues lo tienen en lista. En primer lugar, como ya he dicho, es que en el artículo 155 encontramos reguladas las causas comunes, o sea, las causas que pueden solicitarse para obtener o la separación o el divorcio, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, tenemos la individualidad de cualquiera de los cónyuges. Se recuerdan cuando vimos del matrimonio, pues habían efectos también que nacían del matrimonio y entre los cónyuges uno de los mismos es precisamente que debían de guardarse fidelidad porque si no era una causal para obtener la separación o el divorcio. Es la infidelidad, ¿verdad? La infidelidad, bueno. Luego tenemos los malos tratamientos de obra, las riñas y disputas continuas, las injurias graves y en general la conducta que hagas insoportable la vida en común. ¿Por qué? Porque obviamente no están cumpliendo con los fines del matrimonio, ¿verdad? No hay armonía. Entonces, si hay malos tratamientos de obra y las riñas y todo este tema que hace imposible la vida en común, entonces, por favor, tengan mucho cuidado porque recuerden que tenemos además del Código Civil estas dos leyes. Una ley que se llama Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar y la otra ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Entonces, hay que tener cuidado con las disputas, las riñas y todo y de no cometer un delito de femicidio, ¿verdad? o cometer algún tipo de violencia en contra de la mujer. ¿Por qué? De acuerdo a esta ley del femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, pues en su literal in, in, y del artículo número 3, la víctima es la mujer de cualquier edad a quien se le inflige cualquier tipo de violencia. Luego ya está la violencia contra la mujer y las diferentes clases de violencia económica, física, psicológica, emocional, sexual, etc. Y también existe la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. Aquí en esta ley tenemos algunas medidas, medidas de seguridad que pueden ser decretadas por juez competente para prevenir precisamente el tema de la violencia intrafamiliar. Por ejemplo, en la literal F del artículo 7 indica que se puede suspenderle provisionalmente al presunto agresor la guardia y custodia de sus hijos e hijas menores de edad y que también, por ejemplo, en la literal K se le puede fijar una obligación alimentaria provisional de conforme a con el Código Civil. Bueno, y así hay varias cuestiones. Luego tenemos el atentado de uno de los cónyuges contra la vida del otro o de los hijos, ¿verdad? Ahí tenemos todos los delitos en contra de la vida y en donde encontramos desde el homicidio hasta el asesinato y si es en contra de la mujer, pues de acuerdo a esta ley ya vimos que existe el famoso femicidio en la literal ley que consiste en la muerte violenta de una mujer ocasionada en el contexto de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres en ejercicio del poder de género en contra de las mujeres. Obviamente, este es un delito que no se comete única y exclusivamente dentro del matrimonio, ¿verdad? Se comete hasta afuera del matrimonio en contra de personas que no necesariamente va a ser tu esposa. Luego tenemos el atentado de uno de los cónyuges contra la vida del otro o de los hijos, ¿verdad? Desde lesiones hasta cualquier un homicidio o un asesinato, etcétera y si es mujer, pues ya sabemos que está la ley del femicidio. La separación como numeral cuarto, la separación o abandono voluntario de la casa conyugal o la ausencia inmotivada por más de un año. Por ejemplo, si desapareció la persona en un accidente, ¿verdad? De aviación o se hundió el barco, por ejemplo, o se fue indocumentado a los Estados Unidos y ya pasaron tres años, entonces, esa es una causal para que pueda solicitar el divorcio mediante causal determinada. una ausencia inmotivada y que sea por más de un año. Luego, en el numeral cinco tenemos el hecho de que la mujer vea luz durante el matrimonio a un hijo concebido antes de su celebración, pero, ahí está la excepción, siempre que el marido no haya tenido conocimiento del embarazo antes del matrimonio, ¿verdad? Antes, porque ya después, ya no. entonces, en el numeral seis tenemos la incitación del marido para prostituir a la mujer o corromper a los hijos. Repito, en los artículos 273 y 274 del Código Civil encontramos las causas para suspender o perder el ejercicio de la patria potestad y también como aquí ya trata de la incitación del marido para prostituir a la mujer o corromper a los hijos, ahí tenemos otra ley específica que es esta ley, esta ley, miren, que se llama Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Aquí está, miren, Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Luego tenemos en el numeral 7 la negativa infundada de uno de los cónyuges para cumplir con el otro o con los hijos comunes los deberes de asistencia y alimentación a que está legalmente obligado. ¿Qué significa eso? Están obligados legalmente y recuerden que es uno de los efectos del matrimonio legalmente celebrado la proporción, proporcionar alimentos a sus hijos y a su cónyuge entre varios, entre tanto, pero también es producto de la afiliación, en este caso la afiliación matrimonial cumplir con el derecho de alimentos de los menores de edad. Si no se cumple con los proporcionar alimentos a las personas o a los hijos menores de edad, entonces se comete un delito que se llama negación de asistencia económica y también está el delito de incumplimiento de deberes. Entonces, no me vayan a resultar ahí que por deudas, que no hay prisión por deudas. el derecho a ser alimentado no es una deuda, es un derecho que tienen los hijos menores de edad, ¿verdad? Y el conchuge inculpable también, pero si este solicita o si este renuncia al derecho de alimentos, pues puede hacerlo porque ahora la mayoría de mujeres trabajamos y tenemos ingresos propios. tenemos en el numeral ocho la disipación de la hacienda doméstica. Entonces, ¿en qué consiste la disipación? La disipación de la hacienda doméstica, o sea, de los bienes destinados para la protección de la familia y el sostenimiento del hogar, significa que hay una mala administración por cualquiera de los conchugos. Entonces, puede ser solicitada la separación o el divorcio. En la guía número cincuenta y cuatro, compañeros, encontramos las causas, la continuación de las causas comunes para obtener la separación o el divorcio. En el numeral nueve tenemos los hábitos de juego o embriaguez o el uso indebido constante de estupefacientes cuando amenazara en causar la ruina de la familia o constituya un continuo motivo de desaveniencia conyugal. Miren estos hábitos de juego o embriaguez y el uso indebido constante de estupefacientes. Se recuerdan que es hasta un motivo para solicitar la declaratoria de incapacidad o interdicción de una persona. Luego, tenemos en el numeral diez la denuncia de delito o acusación calumiosa hecha por un cónyuge contra el otro. En el numeral once encontramos la condena de los cónyuges en sentencia firme por delito contra la propiedad o por cualquier perdón, otro delito común que merezca pena mayor de cinco años de prisión. Entre los delitos contra la propiedad, ahí encontramos el hurto, el robo, por ejemplo, ¿verdad? El hurto y el robo. Y también aplican ahí los delitos que tengan una prisión mayor de cinco años, por ejemplo, el asesinato, la ejecución extrajudicial, el plagio o secuestro, ¿verdad? Esos son delitos que tienen una pena de prisión mayor a los cinco años. El robo, por ejemplo, vamos a ver cuánto tiene, el hurto tiene de uno a seis años, pero el robo tiene de tres a doce años de prisión, fíjense, entonces, si pasa ahí el cinco, ¿verdad? Entonces, si puede ser una causal para obtener la separación o el divorcio, todo en el código penal. Tenemos también que la enfermedad grave, incurable y contagiosa, perjudicial al otro cónyuge o a la descendencia. Bueno, pero es para una enfermedad grave, incurable y contagiosa. Se parece a una que tenemos, ¿verdad? Ahí vigente. Entonces, luego tenemos en el numeral trece, tenemos la impotencia absoluta relativa para la procreación, siempre que por su naturaleza sea incurable y posterior al matrimonio. porque se recuerdan que cuando vimos los impedimentos dirimentes relativos, ahí encontramos esta clase de impedimento también, ¿verdad? Pero ahí era antes porque era para contraer el matrimonio. Aquí ya está el matrimonio, pero hay impotencia absoluta relativa para la procreación, ¿verdad? y bueno, es incurable y es posterior al matrimonio, o sea, ya se celebró el matrimonio, en el impedimento era anterior al matrimonio. En el numeral catorce, tenemos la enfermedad mental incurable de uno de los cónyuges que sea suficiente para declarar interdicción y como numeral quince encontramos así mismo es causa para obtener el divorcio, la separación de personas pero declarada en sentencia firme, o sea, que esto aplica únicamente para la clase de separación legal, ¿verdad? Declarada en sentencia firme y que ya sea porque haya sido en forma voluntaria o por causal determinada, pero nos está hablando ahí de una de una nos está hablando ahí de una sentencia que esté firme, ¿verdad? Y que esa obviamente es la separación declarada en sentencia firme y esta causal solo tiene a diferencia de las actas catorce, miren, solo tiene aplicación para el divorcio, porque vean ahí, así mismo es causa para obtener el divorcio, la separación de personas declarada en sentencia firme. Bueno, entonces tenemos que al final tenemos un cuadrito en donde hay varias leyes que se relacionan con las causales contenidas en el artículo 155 del Código Civil que acabamos de leer, ¿verdad? Y está, por ejemplo, lo que ya les venía comentando, la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, la ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, también la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y nuestro Código Penal. Bueno, ya ven que el derecho civil no es separado o independiente de otras ramas del derecho. Bueno, el derecho es uno. Luego pasamos a nuestra guía número 55. Bueno, hemos visto hasta este momento la separación como forma de modificar el matrimonio y a diferencia del divorcio, en la separación pues los cónyuges deciden de común acuerdo o invocando alguna de las causales del 155 ya vivir fuera del hogar conyugal, es decir, cada uno de los cónyuges por su cuenta porque no cumplieron con los fines del matrimonio. Ya vimos entonces que puede ser declarada de dos formas, una forma voluntaria, ¿verdad?, cuando están de acuerdo los cónyuges y esta no puede ser solicitada, sino después de un año de haber sido celebrado el matrimonio. Y también pues tenemos una de carácter judicial en donde se declara entonces mediante resolución judicial la separación de los cónyuges, ¿verdad? Ya vimos entre los efectos propios de las separaciones que además de continuar con el vínculo matrimonial o conyugal y además puede continuar la mujer utilizando el apellido de su cónyuge, tiene derecho a la sucesión intestada y también tiene derecho a ser alimentado, ¿verdad? Esto lo tenemos ahí en el artículo permítanme, vamos a ver en el artículo 160 del Código Civil. El derecho del cónyuge inculpable a ser a la sucesión intestada del cónyuge y a la mujer de continuar utilizando el apellido del hombre y la subsistencia del vínculo conyugal. Bueno, eso es en cuanto al tema de la separación, o sea, la forma en que modificamos un matrimonio, pero ahora ya viene el tema propio del divorcio. En el divorcio, pues ahí está la disolución de la vida con de los esposos en un matrimonio que fue válidamente celebrado. De acuerdo al artículo 153 del código civil tenemos que el matrimonio se disuelve a través del divorcio y también volvemos con nuestro artículo 154 que nos indica las formas en que puede ser declarado. Ya ven que este artículo 154 aplica tanto para la separación como para el divorcio, ¿verdad? Entonces, el divorcio solo puede ser declarado por mutuo acuerdo de los cónyuges y por causal, por voluntad de uno de ellos mediante causal determinada, o sea, las que acabamos de leer del artículo 155. Bueno, ¿cuáles son los efectos comunes de la separación y el divorcio? Lo vimos en el tema de la separación, pero lo volvemos a ver aquí en el divorcio porque es un artículo del 159 que aplica a este tema propio del divorcio. El divorcio también genera sus propios efectos, ¿verdad? Pero repitamos los del 159 que son los efectos comunes para la separación y repito para el divorcio. Entonces, además tenemos ahí nuevamente la liquidación del patrimonio conyugal, el derecho a ser alimentado el cónyuge inculpable y la suspensión o pérdida de la patria potestad cuando la separación o divorcio la lleve consigo. Nosotros en el artículo en el 155 que vimos vimos que había algunos que se aplicaban tanto para el cónyuge como también para los hijos, ¿verdad? Por ejemplo, el número 3 del artículo 155 es aplicable el atentado de uno de los cónyuges contra la vida del otro o de los hijos. Por eso ya va ahí la patria potestad, ¿verdad? También el número 7 la negativa infundada de uno de los cónyuges a cumplir con el otro o con los hijos comunes los deberes de asistencia y alimentación al que está obligado. El número 6 también del 155 la incitación del marido para prostituir a la mujer y a los o a la mujer o corromper a los hijos en donde tenemos nuestra ley específica de la ley contra la violencia sexual explotación y trata de personas. Entonces también aplica para los hijos. Esas son las causales que conllevan una suspensión o pérdida de la patria potestad porque no es solo de los hechos en contra del otro cónyuge sino que también está provocando daños a los hijos. Por eso hay la importancia de que lo leyéramos. y también fíjense que ese numeral 12 del 155 en donde está la enfermedad grave incurable y contagiosa que es perjudicial al otro cónyuge o a su descendencia. Ya sabemos que los descendientes son nuestros hijos. Y también tenemos el delito contra que merezca mayor de 5 años. No, ahí estamos. Tenemos cuatro numerales, el 3, el 6, el 7 y el 12 del artículo 155 cuya causal aplica no solo para obtener la separación o el divorcio sino que también dependiendo del caso la separación es la suspensión o pérdida de la patria potestad. Bueno, a eso se refiere entonces ese numeral tercero del artículo 159. Hay causales que solo son para obtener la separación o el divorcio pero también hay causales que lleva a la suspensión o pérdida de la patria potestad como estos numerales que acabamos de ver. Ahora bien, ¿cuál es el efecto propio del divorcio? Pues el artículo 161 nos indica cuál es el efecto propio o sea el efecto que produce el estar de divorcio. Pues en primer lugar con el divorcio tenemos la disolución total ¿verdad? del vínculo conyugal. Ahí ya no estamos unidos en matrimonio como en la separación ¿verdad? Porque ya vimos que aunque estén separados 25 años todavía están casados el divorcio sólo se obtiene mediante sentencia firme y es decir una resolución que dicte un tribunal competente cuando hablamos de los juicios por causal determinada tenemos a los juzgados de familia de acuerdo a la ley de tribunales de familia pero en la actualidad ya existen juzgados con competencia específica para procesos voluntarios o sea los procesos cuando los cónyuges están de acuerdo en divorciarse volvemos entonces al 161 el código civil ese efecto propio del divorcio que la disolución del vínculo conyugal hoy sí miren con la sentencia de divorcio hoy sí ya no estoy casada ¿verdad? porque eso ya vimos que no es automático no es tu cajero automático y como ya estás divorciado vuelves a tu estado civil de soltero en relación a la familia y por lo tanto tienes libertad para contraer un nuevo matrimonio el cónyuge divorciado o sea el ex cónyuge no tiene derecho ningún derecho a la herencia intestada de su ex cónyuge ¿verdad? ahí no ahí no ahora si su ex cónyuge lo quiere nombrar dentro de sus herederos no hay problema porque hay libertad amplia libertad para otorgar testamento pero repito en la sucesión intestada o sea cuando no hay testamento el ex cónyuge no tiene derecho a nada en cambio si estás solo separado si tienes derecho porque aún sigues casadito bueno pasemos ahora a la guía número cincuenta y seis ahí tenemos las clases de divorcio o la forma o la la forma en que lo obtenemos hay un divorcio por voto acuerdo que ya hemos venido explicando los cónyuges están de acuerdo dan su consentimiento y no existe causa determinada simplemente manifiestan que ya no cumplen con los requisitos con los fines del matrimonio verdad que ya no se soportan no son mentiras no que ya no cumplen con los requisitos del matrimonio y que entonces deciden divorciarse de acuerdo al artículo ciento cincuenta y cuatro pero de acuerdo al artículo ciento sesenta y tres hay que presentar un convenio al juzgado respectivo cuando la separación o el divorcio es solicitado por mutuo consentimiento hay que presentar un proyecto de bases de convenio y que debe girar sobre los siguientes aspectos lo vamos a ver en la siguiente guía que es el ciento sesenta y tres y ciento sesenta y cuatro solo quiero terminar con el divorcio voluntario entonces están de acuerdos en poner fin a su matrimonio disolver el mismo a través del divorcio no hay causal determinada porque hay mutuo consentimiento verdad o mutuo acuerdo y de acuerdo al artículo ciento sesenta y tres pues hay que presentar un convenio de bases de divorcio en donde generalmente entre entre los varios aspectos que hay que cumplir es por ejemplo a quien quedan confiados los hijos en el matrimonio por cuenta de quien va a correr el derecho a ser alimentados que pensión va a pasar el marido a la mujer verdad y la garantía que presten relación ya lo vamos a leer en el ciento sesenta y tres pero lo que les quiero decir por eso es que no me quiero ir hasta allá es que cuando es un divorcio por mutuo acuerdo o un divorcio voluntario también como se le conoce se tramita un proceso especial de jurisdicción voluntaria que está aquí en el artículo en el código procesal civil y mercantil a partir del artículo cuatrocientos veintiséis al cuatrocientos treinta y cuatro ya del cuatrocientos veintiséis al cuatrocientos treinta y cuatro y ahí está mutuo consentimiento divorcio separación el trámite aquí aquí en el código procesal civil y mercantil con la ley de tribunales de familia bueno pero en actualidad cuando se trata de divorcios por mutuo consentimiento o por mutuo acuerdo verdad o un divorcio voluntario pues existen los juzgados en la capital en la ciudad los existen los juzgados pluripersonales de primera instancia de familia con competencia específica por eso competencia específica para procesos de divorcio por mutuo consentimiento solo para eso hay un hay un juzgado pluripersonal específico verdad con competencia específica ahora los demás se van a los juzgados los tribunales de familia cuando es un divorcio por causa determinada que sucede ahí ese divorcio absoluto vincular en ese divorcio hay una disolución del vínculo matrimonial pero no existe acuerdo de los conchujes entonces en esta situación es necesaria es necesario invocar una una o varias de las causales de las que ya leímos y que están reguladas en el artículo 155 del código civil ahí si ya existe el juzgado de primera instancia de familia se tramita en un juicio ordinario por causal determinada de acuerdo al artículo 96 del código procesal civil y mercantil y ahí lo tenemos en la guía 56 y también la ley de tribunales de familia entonces dos formas de obtener el divorcio por mutuo acuerdo mutuo consentimiento o divorcio voluntario y también invocando una de las causales reguladas en el artículo 155 pasamos luego a nuestra guía número 57 ahí ya aparece el proyecto de convenio que debe presentarse al juzgado competente de acuerdo al artículo 163 y 164 del código civil si la separación o el divorcio se solicitara por mutuo acuerdo los cónyuges deberán presentar un proyecto de convenio sobre los puntos siguientes uno a quien quedan confiados los hijos habidos del matrimonio o sea quien va a ejercer la guardia y custodia de los niños o de los hijos por cuenta de quien de los cónyuges deberá ser alimentados y educados los hijos y cuando esta obligación pese sobre ambos cónyuges ¿verdad? porque la obligación es para los dos el ejercicio de la patria potestad la ejerce el papá y la mamá sobre sus hijos menores de edad entonces debe establecerse en qué proporción va a contribuir cada uno de ellos también debe consignarse en ese proyecto el convenio en la pensión que deberá pagar el marido a la mujer si ella no tuviera rentas propias que baste para cubrir sus necesidades actualmente ya todas trabajamos y cuatro hay que garantizar o sea debe hacerse constar en el proyecto de bases del convenio de alimentos la garantía que se preste para el cumplimiento de las obligaciones que por el convenio contraigan los cónyuges ¿verdad? si es el tema de alimentos pues debe de garantizar con los ingresos que tiene en la actualidad y si es por causa determinada también vean que el artículo 165 del código civil dice que si la separación o el divorcio se demandaren por causa determinada deberá el juez resolver las cuestiones a que se refiere el artículo 163 no se presenta convenio obviamente porque no están de acuerdo pero el juez está obligado a resolver todos los aspectos que solicita el artículo 163 y que deben ser cumplidos que deben ser cumplidos cuando el divorcio es por mutuo consentimiento ¿verdad? entonces también pero tanto en este caso como en el mutuo acuerdo no podrá declararse la separación o el divorcio mientras no estén suficientemente garantizados la alimentación y la educación de los hijos mire el interés superior del niño ¿verdad? entonces en ambos hay que dejar establecido en eso todos esos aspectos cuando es un divorcio voluntario pues los cónyuges lo hacen constar en ese proyecto que someten a la aprobación del juez competente pero si es por causal determinada el juez no puede dictar sentencias siempre y cuando no haya dejado cubiertos estos aspectos bueno tanto la separación como el divorcio ya sabemos que tenemos nuestro famoso artículo 70 70 ¿de qué? de la ley del registro nacional de las personas ¿qué significa eso? que también la separación o el divorcio debe ser inscrito ¿en dónde? en el registro civil de las personas artículo 70 literal F las resoluciones que declaren eso ya vimos la nulidad de insubsistencia ya lo vimos la UNED de hecho lo vamos a ver pero el divorcio la separación y reconciliación posterior porque también si se separan pueden reconciliarse ¿verdad? si se divorcian se vuelven a casar después no hay ningún problema vamos a ver bueno entonces ahora pasamos a la artículo a la guía 58 perdón creo que todavía me da tiempo ah sí pasamos a la guía número 58 y en esta guía tenemos las principales diferencias entre separación y divorcio las principales diferencias bueno la separación ya tenemos que sólo modifica el matrimonio y que éste subsiste ¿verdad? y que aunque pasen 50 o 100 años el matrimonio ahí está inscrito en el registro civil de las personas por eso el número 2 el matrimonio todavía existe y como el matrimonio tiene una existencia legal pues no puede encontrar el nuevo matrimonio en la separación existe la separación de hecho es decir una separación sin una resolución judicial ¿verdad? por eso se llama separación de hecho porque los cónyuges deciden pues que cada quien viva fuera del hogar conyugal sin necesidad entonces de que sea dictada una resolución de juez o que se ponga de un conocimiento de juez competente la mujer en el caso de la separación como se les comenté tiene derecho a seguir utilizando el apellido de su maridito aunque ya tenga 20 años de no verlo pero puede el cónyuge inculpable tiene derecho a la sucesión intestada del otro cónyuge y no olvidemos que todavía existe el parentesco por afinidad porque este se origina del matrimonio y mientras no se disuelva el matrimonio solo ha sufrido una modificación a través de la separación siguen siendo parientes o sea sigues teniendo a tu suegra a tus suegros y a tus cuñados luego tenemos el divorcio este tiene las siguientes diferencias el divorcio si disuelve el matrimonio ahí si entonces el matrimonio ya no existe cuando se inscribe el divorcio cuando existe la sentencia de divorcio en el divorcio ya existe amplia libertad para que contraigas tu nuevo matrimonio y el divorcio en el divorcio no hay divorcios de hecho o divorcios automáticos como dicen no esa se obtiene solo con sentencia dictada por un órgano jurisdiccional competente o en la vía voluntaria o en la vía ordinaria o por causal determinada o por mutuo consentimiento aquí la mujer ya no debe ni puede seguir utilizando el apellido de su excónchuge tampoco tiene derecho a la sucesión intestada para el excónchuge y aquí ya no existe el parentesco por afinidad aquí si miren ya ni parientes son porque recuerden que el parentesco por afinidad nace del matrimonio entonces concluyo con mi exposición el chat está abierto y por favor me formulan las dudas que tengan pero así claritas las redactan en forma clara para que yo no me haga bolas y entienda en qué consisten las dudas que tengan por favor el chat está abierto muchas veces pueden formular sus preguntitas tenemos todavía algunos minutitos bueno el chat está abierto amigos vamos a ver Vamos a ver Aquí estoy bien Aquí estoy bien Bueno, vamos a ver Sección J Es que me están inscribiendo la L Bueno, vamos a ver Ah, sí Miren las notas que me hacen falta por corregir para subirlas a la página de la facultad Porque ustedes no colocan sus datos Por eso espero que les quede de lección Coloquen sus datos, su número de carnet, su nombre completo Ah, gracias Gracias, Josué Gracias Silvana, muy amable Y eso que estaba transmitiendo a saber ni en dónde ustedes Bueno, ok Gracias Gaby, muy amables Oíste, 134 Sí, pues todavía no puede ser el mismo Pero de repente tengo una respuesta hoy del MIT Ah, o el hombre Sí, pues el cónyuge varón El cónyuge hombre Recibe los beneficios Entonces, ¿cuáles beneficios? Que si el hombre Por ejemplo, si un hombre inculpable puede tener ¿Qué beneficio sería? No sé a qué beneficio te refieres O te refieres a los efectos O a qué te refieres Yo no hablé de beneficios del matrimonio Ni beneficios de la separación Les platiqué de efectos propios Y de efectos comunes ¿Verdad? Entonces, ¿podrías explicarme Gabo? ¿A qué te refieres de los beneficios para el hombre? No sé No sé si uno de los beneficios para ti Porque yo no hablé de beneficios Durante la transmisión Es, por ejemplo Que el hombre tiene Si la mujer es la que está provocando La causal para obtener el divorcio El hombre lo puede solicitar ¿Verdad? Eso no hay ningún problema Porque puede ser el divorcio O la separación Pues puede ser promovida por cualquiera de los cónyugeos No entiendo yo Qué es lo que me quieres decir con beneficios De acuerdo al artículo 156 Se dice que en la primera parte Que se presume voluntario el abandono O inmotivada la ausencia A que se refiere el inciso cuarto Del artículo anterior Por más de un año La acción Vean eso importante Yo no te entiendo Qué quieres decir con beneficios Pero, por ejemplo La acción podrá ser promovida Por cualquiera de los cónyugeos De todas las causales Que tenemos reguladas En el artículo 155 Indistintamente La puede solicitar El cónyuge O la cónyuge Dependiendo Quien dio motivo a la causal ¿Verdad? Si la infidelidad Es cometida por la mujer Pues obviamente el hombre Tendrá que solicitar Esta causal No olvidemos que es un proceso Y debemos de aportar pruebas Que sean válidas ¿Verdad? No que me contoque un pajarito Eso no Que me cuenten No Tienen que aportarse pruebas Entonces Gabo ¿Qué pasó? Ya no me explicaste aquí Qué es lo que Que no entiendes De beneficios Y Y por ejemplo En muchos casos Las personas deciden De como un acuerdo Que el hombre Pueda ejercer La guardia y custodia De sus menores hijos En fin Son acuerdos ¿Verdad? Y como lo que se ve es Pero ¿Qué beneficios? Es que lo que no entiende Bueno Ya ni contestaste Buenas tardes ¿Cuándo nos subirá De las personas Que nos falta un? Pues mire Fernanda No sé Yo reporté Todas las notas Completas Ahora Si a usted No le aparece Su nota Porque no Presentó Su No No aportó Correctamente Su nombre O su número De carnet Entonces Solicítemelo Después de las Ocho de la noche Cuando haya terminado De dar clases Entonces lo miro Pero Pero me imagino Que es eso ¿Verdad? Que usted ni siquiera Aportó sus datos ¿Algún dato tiene Mal colocado Fernanda? ¿Qué fue lo que pasó Con su examen? No le aparece Nota Ah, por ejemplo Si él ejerce Si él ejerce La guardia y custodia De los hijos Sí Puede solicitar alimentos Por supuesto Los alimentos Son para los menores De edad Por ejemplo Miren Esta persona Formula la pregunta Luego ni la aclara La fórmula Mal Y otro compañero Lo tuvo que Decir por ahí Fernanda Álvarez ¿Por qué no me anota Ahí cuál fue su problema? ¿No escribió usted Su número de carnet Correctamente? ¿O usted no Escribió su nombre? Es que lo que pasa Es que las notas Que no aparecen Es porque no escribieron No aportaron sus datos No escribieron su nombre No aportan Número de carnet A una persona No sé si es de esta sección Porque todas Se me confunden Las cuatro Hay una que solo puso No colocó sus apellidos Entonces Amigos Esta sección Es de doscientas Diecinueve personas Imaginas No puedo adivinar El nombre o número De carnet De ustedes Entonces sean más cuidadosos Porque según Ah bueno Entonces Fernanda Tenga cuidado Aprendanse bien Su número de carnet Así como colocan Todos sus chivos Ahí para Responder el examen Entonces También miren Coloquen Su número de carnet No No la infidelidad Precisamente De acuerdo A este artículo Ciento cincuenta y cinco Pues Conlleva más asuntos Definitivamente ¿Verdad? No solo la relación sexual Una convivencia Por ejemplo A veces están casados Si ya viven con otra persona Ahí una unión ilícita ¿Verdad? Porque no ha disuelto Un matrimonio Y de la relación sexual Solo que nos llamen Ahí para estar Dando testimonio De eso Pero una convivencia Con otra persona Así Mire A ver Mire Lo que pasa Es que si es En Si el divorcio Es voluntario ¿Verdad? Como le llamamos O de común De mutuo acuerdo O consentimiento Mutuo acuerdo O consentimiento Entonces Los cónyuges Deciden En qué forma Se va a ejercer La guardia y custodia Ahora El juez Pero ese ya es otro tema Ese ya no es dentro Del tema del divorcio Lo que pasa Es que si se invoca Una de las causales Para obtener el divorcio Y conlleva Un mal trato O ejemplo Mal ejemplo Hacia los hijos Entonces Se disuelve el matrimonio Y se suspende En el ejercicio De la patria potestad ¿Y por qué? Porque Hay alguna De las causales En donde Hay alguna De las causales Del 273 O 274 O peligra La vida Del menor de edad ¿Verdad? Entonces Ahora Si no están De acuerdo Después Porque en el divorcio Voluntario Si tiene que Estar consignado Y en el divorcio Ordinario Hay que hacer Valer la causal Entonces Miren No olvidemos Que ambos Son procesos Ya Ambos Son procesos En ambos Hay participación Obviamente De un juez Y entonces Se declaran Las situaciones O sea Se resuelven Los conflictos Se resuelven Los conflictos Con base A pruebas ¿Verdad? Pero el 273 Por ejemplo Indica Regula La suspensión De la patria potestad Para los casos De ausencia Interdicción Ebriedad Consuetudinaria Y por tener El hábito Del juego O por el individuo Y constante Uso de drogas Estupefacientes Obviamente Le va a otorgar La guardia Custodia A la otra persona Pero también La patria potestad Se puede perder Por costumbres Depravadas O escandalosas De los padres Dureza excesiva En el trato De los hijos O abandono De sus deberes Familiares ¿Cómo le va Le va a entregar La guardia Y custodia A una persona Que fue condenada Por negación De asistencia Económica Es decir Porque no Proporcionó Alimentos Entonces Todas esas Circunstancias Son las que Valora El juez Competente Para entonces Ser declarado Ya compañeros Vamos a dejar Porque ya me pasé Cinco minutos Con ustedes Pero es con base A pruebas En conclusión ¿Verdad? Con base A las pruebas Que se aporten Y la conducta De cada uno De los padres En el ejercicio De la patria potestad Tengan feliz tarde Me quisiera quedar Platicando más Con ustedes Pero tengo Mi otra sección Hasta luego Amigos Y ya me pasé De la hora De transmisión Por favor No olviden Que tienen lecturas Obligatorias De todas las leyes Que hemos comentado Hasta pronto De todas las leyes De todas las leyes